Contra el estrés, contra la tristeza, para que ni la lluvia ni el frío nos hagan de caer, llegan por tercer año consecutivo las jornadas de la tapa de Mora, conocidas como tapaterapia. Y es que, ¿a quién no se le han pasado todos los males compartiendo comida y bebida con amigos? En Mora les dan la oportunidad de hacerlo con toda la comodidad. Esta nueva edición se va a celebrar del 3 al 8 de diciembre en la carpa situada en el centro de la localidad. Allí van a estar los 18 bares y restaurantes que concurren al evento. Pero, además de hacernos disfrutar, ¿qué persiguen estas jornadas? Promocionar lo bien que se come y que se atienda la gente que nos visita en Mora durante todos los días del año. Y, cómo no, que prueben esas tapas hechas principalmente con nuestro oro líquido, que es el aceite de oliva virgen extra que tenemos en Mora. Atraen mucho turismo a nuestro municipio. El año pasado sí que superamos al anterior el número de visitantes. De hecho, casi 10.000 personas se pasaron por la carpa en 2013 y se sirvieron hasta 22.000 tapas. Para este año se espera superar la cifra. Superaremos con bastante la afluencia de público del año pasado. Por tan solo dos euros tendrán las mejores tapas y, además, muchas actividades como música y comedia en vivo. Si quieren conocerlas más a fondo, no olviden acudir a Mora durante el Puente de la Constitución. Con esta oferta merece la pena.